La ciudad de La Paz está llena de grupos étnicos como de culturas, también se encuentran bien definidas las costumbres que estos grupos culturales y étnicos practican en su cotidiano vivir. Durante los últimos cinco años se han desarrollado una variedad de campañas políticas para promover nuestras diversas culturas a nivel nacional, también se implementó la ley contra el racismo y toda forma de discriminación para castigar ciertas actitudes de individuos que no comparten el criterio de la pluralidad. Después de la promulgación de dicha ley en 2010 se pudo observar que los actos segregacionistas de ciertos grupos hacia otros han disminuido, pero con la construcción e inauguración del teleférico en la ciudad de La Paz y El Alto se desnudó la persistencia de la discriminación en nuestra sociedad. ¿Por qué persiste la discriminación? ¿Estos actos segregacionistas se siguen dando de parte de un grupo cultural hacia otro? ¿O ahora es mutuo? Son algunas de las preguntas que se abordarán durante este reportaje. Bueno, al principio no creo que haya una cultura paseña, hay culturas paseñas, y si uno no entiende bien esa diversidad cultural difícilmente puede entender muchas de las cosas que pasan en La Paz, incluido por supuesto el tema de los conflictos que a menudo se dan en el alto. El Consejo Municipal de Culturas de la Paz, incluido por el Consejo Municipal de Culturas y ahí se discutía primero sobre si hay o no discriminación en La Paz y específicamente si era pertinente autorizar a que la entrada del gran poder ya no solamente se haga en esa zona, sino que entre hacia el centro de la ciudad. Y ahí entendí por qué el empeño de la gente del gran poder en extender la entrada a otras zonas y por qué la resistencia de otra gente que representa otra visión cultural en dejarnos entrar. Claro, los argumentos eran que se genera mucha basura, que se destruyen las jardineras, que el tráfico, pero eso no era el fondo de la cuestión. Para la gente del gran poder, entrar al centro de la ciudad es un gesto simbólico de apropiación de esa otra ciudad, de la ciudad, de la que está de San Francisco y más abajo. Y la resistencia de las autoridades de esa época a permitir que la entrada entre al centro es una resistencia, no a que entre la entrada o la basura, no, no, es la resistencia a que esa otra ciudad entre entre en esta ciudad, a que esa otra cultura entre en esta cultura. Por la misma razón por la que existe crimen, a pesar que la ley lo prohíbe, el racismo es miedo a la diferencia, para resumirlo, digamos, de una manera muy simplista. Pero en esa simplificación es súper elocuente la definición. La gente suplanta, o digo, pone encima del miedo actitudes violentas contra las otras personas. A principios del 2015 se desató una polémica respecto a la inauguración de la línea verde del teleférico de la ciudad. Una masiva visita de ciudadanos salteños hacia la zona sur. Y el megacenter causó un rechazo de ciertos vecinos sureños, que se manifestaron por medio de las redes sociales. En el Facebook se viralizaron unas fotos en las que mujeres de pollera, junto con sus familiares, estaban sentados en el piso del megacenter y a su vez consumían alimentos no pertenecientes a las empresas que funcionan dentro del complejo. Aún cuando ahora, por ejemplo, las leyes proclaman la equidad y la igualdad, 400 años en los que el Estado legislaba la diferencia, todavía pesan en las relaciones sociales. ¿A qué me refiero? Vienen las leyes de Burgos y dicen que los indígenas son seres inferiores, porque no tienen dioses, y que incluso pueden seguir siendo inferiores a pesar de recibir a Dios en sus vidas. El Estado legisla esa diferencia, esa inferioridad, y no les da derechos civiles. No les permite votar, no les permite tener capital, no les permite tener salud y educación. Eso durante 300 años. Viene la época de la libertad, y la libertad dice, somos todos iguales, pero las personas que no saben leer y escribir no pueden votar. ¿Quiénes no sabían leer y escribir y representar una renta? Aquellos que habían sido categorizados como inferiores durante 300 años. Tú vas al alto, ponte, tú vas al alto, nadie te conoce, pero te van a hablar y te van a tratar mejor. ¿Entiendes? Mientras aquí es como que nosotros somos un grupito de que venimos de la zona sur y no te vamos a hablar fácilmente hasta que te conozcamos mejor. Mientras el indígena, el aymara, no es así, es como que más acogedor. ¿Entiendes? Entonces, y somos muy cerrados en el sentido del pensamiento de no hablamos a ciertas personas. No, nosotros más... La cultura, la ciudad del alto, son, a ver, integran personas que han venido de otros, a ver, de provincia, como también minería, ¿ya? Y la cultura es aymara, netamente aymara. La verdad es que tenemos que aprender muchas cosas, pero somos personas muy nobles, cariñosas, con la persona que viene de fuera, nosotros recibimos a todas las personas con los brazos abiertos.